El tiempo que se va ya nunca volverá Todos lo sabemos ya Es triste recordar que no es la realidad Vamos para viejo ya Pero no hay que sufrir, vamos a sufrir El fin tenemos que vivir A reír, a cantar, vamos todos Todos vamos a cantar A reír, a cantar, para olvidarnos De esta triste realidad Música Olvida esa maldad Que otro tiempo vendrá Y feliz tu vivirá Música Todos vamos a cantar A reír, a cantar, para olvidarnos De esta triste realidad Música 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 Música